Estamos en una situación difícil, pero la idea es que todos apoyemos este movimiento. Estamos en una lucha no por algo puntual o de alguien puntual o de un color político puntual. Estamos luchando todos por una región. Y es así como se trabajó ayer hasta alta hora de la noche con la visita de Santiago en la mesa de trabajo. Y mi llamado en este momento, y agradezco que ustedes estén aquí, la idea es llamar a los jóvenes que no ensucien el movimiento. Yo sé que a lo mejor pueden tener demandas muy legítimas, pero la violencia y el destrozo a la gente que con mucho sacrificio ha logrado clavar una tabla, ha logrado tener un local comercial o un vehículo, no nos hacen un gran favor en ese sentido de estar ensuciando el movimiento. A los lolos ya tendrán su oportunidad, llegará el movimiento, busquen los canales para hacer llegar a las diferentes autoridades sus demandas. Aquí se está luchando por una región, por mucha gente que la ha pasado muchos años mal, que han sido poco considerados a nivel central. Y a las autoridades a seguir trabajando, a sumarse, no podemos perder el norte, que para esto es el diálogo. Y bueno, si no se puede de esa forma, una vez que ya hayamos quemado el último cartucho, tendrá que ser de otra forma, pero nadie quiere llegar a esa otra forma. Ahora, ustedes sin duda han podido tener contacto con ellos dentro de este movimiento, hablar con ellos y, bueno, por supuesto, aconsejarles no realizar estos desmanes. Sí, yo sé que hay personas que están a cargo en la mesa de trabajo, que anoche igual estuvieron tratando de hablar con ellos, tratando de llegar a un acuerdo y decirles, chiquillos, esta situación no es así. Nosotros, si hubiese sido por hacer algo violento, no era la manera, pero queremos buscar el diálogo, el trabajo. Hay mucha gente del mundo rural, de los campesinos, que por muchos años han tratado de lograr y han tratado de pelear algo. Y en este momento hemos logrado ya un gran avance, que es unir a la comuna, es unir a la región. En este momento hay movimiento en varias ciudades de Chile, apoyando a la Patagonia. Entonces, yo les pido encarecidamente, no es mala onda ni mala leche con ellos, es que nos dejen terminar nuestro propósito de buena forma, cosa que no se diga que en Aysén las cosas se consiguen en base a violencia, sino que también habemos personas que podemos lograr en base al diálogo, y al buen trato y a la tolerancia de ambos lados, lograr un buen, muy buen objetivo final para esta movilización.